Esto es el mundo de la humanidad Detalla las conversaciones que tuvo con seres extraterrestres telepáticos de la galaxia de Andrómeda Uno de ellos se llama Morani Y se originó a partir de un sistema estelar en una constelación que llamó Sinatí Los contactados son personas que afirman haber experimentado contacto con extraterrestres Algunos afirmaron tener encuentros en curso Mientras que otros afirmaron haber tenido tan solo un encuentro Los relatos de los contactados son generalmente diferentes de los que alegan la abducción extraterrestre Ya que mientras los contactados generalmente describen experiencias positivas Que involucran a extraterrestres humanoides Los abducidos rara vez describen una experiencia de manera positiva Pero permítame que cuente un poco de contexto de Alice Collier Por si no has oído hablar de él Alice Collier manifiesta ser un contactado con una raza de extraterrestres humanos Que pertenecen a la constelación de Andrómeda La primera vez que comenzó a experimentar el contacto extraterrestre Fue a los 8 años de edad durante su infancia Después de las experiencias se detuvieron durante un periodo de varios años Que incluía el tiempo en el servicio militar como piloto de helicóptero en el ejército de los Estados Unidos Las experiencias de contacto se reanudaron en 1988 Se reunió con dos andromedanos Vissiu y Moranin Que se convirtieron en sus mentores Y los llevaron a bordo de una nave nodriza extraterrestre Donde fue expuesto a las enseñanzas y filosofías de los andromedanos Los andromedanos le dieron información acerca de la espiritualidad cósmica Y la vida del universo en la historia galáctica de la Tierra Moranin, un ser antiguo, pudo transmitir información valiosa a Collier Y pintó un cuadro muy diferente a lo que la historia nos enseña sobre el pasado de la Tierra El andrómeda también reveló que nuestro presente está gobernado por mentiras Mentiras y engaños Y que la población en general sabe poco o nada sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro sistema solar Una de las revelaciones más interesantes de Moranin Se relaciona con el origen de la humanidad Que involucra la existencia de una base secreta en la Luna También mencionó que el satélite de la Tierra no se formó inicialmente en el sistema solar Sino que fue transportado aquí hace varios años Fue utilizado como un barco de transporte que llevaba reptiles Híbridos, humanos, reptil y los primeros humanos al pisar la Tierra La Luna, como Moranin le dijo telepáticamente a Collier, se originó en un sistema estelar ubicado hace 432 años Luz de la Tierra en la constelación de la Osa Menor Llamado Chouta Por los Andromedanos Este sistema estelar binario es enorme Con 21 planetas y 4 docenas de lunas La Luna, que ahora llamamos nuestra, orbitó una vez en el decimoséptimo planeta del sistema Chouta Se llamaba Maltic Y fue destruido en una antigua guerra entre una alianza humana y extraterrestres grises Tiránicos del Imperio de Orión Los Andromedanos le revelaron a Collier que la Luna tiene 6.200 millones de años Esto significa que es más antiguo que nuestro sistema solar Y no podría haber comenzado su existencia aquí Las teorías de conspiración mencionan regularmente la presencia de compuestos y químicos desconocidos en la superficie lunar Y que su descubrimiento fue ocultado al público Las transmisiones telepáticas de Morany han llevado a Collier a creer lo mismo Me pregunto, pero si la Luna es una forastera, ¿cómo la trajeron aquí? Collier nos dice en su libro que fue puesta en la cola de un asteroide que lo traje a nuestro sistema solar Aunque nuestros astrónomos no lo han identificado, el asteroide supuestamente regresa a nuestra parte de la galaxia cada 25.000 años terrestres Hay signos que apoyan esta hipótesis y muchos de ellos son invisibles para el lobo inexperto Pero como señala Collier, están presentes No obstante, la Luna es hueca Contiene enormes instalaciones subterráneas construidas por extraterrestres y más tarde por humanos de la Tierra Hay siete aberturas en la corteza lunar y las bases subterráneas Los científicos conservadores se han preguntado por qué tantos cráteres parecen tan superficiales a pesar de su tamaño Los andromedanos dicen que se debe a que gran parte de la superficie se construyó sobre una capa metálica de una cresta espacial circular O un portador de guerra Como lo describen los andromedanos Collier apunta a un tema interesante con respecto a los cráteres De hecho, muchos de ellos deberían ser mucho más profundos de lo que realmente son Y este es un hecho que desafía a la ciencia conocida Pero los andromedanos mencionan que los cráteres fueron de hecho creados artificialmente Muchos de ellos, ubicados en el lado lejano de la Luna, alguna vez fueron ciudades abovedadas Y hangares de naves espaciales que fueron destruidos durante la guerra que se remonta a 113.000 años Estas estructuras en ruinas fueron supuestamente descubiertas Mucho antes de que los astronautas del Apolo pusieran un pie en la Luna Fueron explorados en secreto por primera vez a principios de la década de 1950 Por un grupo de astronautas de la MSA, Agencia de Seguridad Nacional Que fueron transportados y guiados por extraterrestres grises El área que exploraron se encuentra debajo del cráter de Julio Verne Y consistía en una enorme instalación subterránea del tamaño del estado de Nueva York En el interior, los restos de reptiles y humanos fueron descubiertos esparcidos por todo el lugar Como si alguna vez hubieran tenido lugar allí una violenta batalla También se encontró tecnología de Orión Y más tarde se descubrieron y tradujeron múltiples escritos extraterrestres Mediante ingeniería inversa La base subterránea albergaba grandes lagos Así como ocho bóvedas selladas Cuyo contenido no ha sido puesto a disposición por los grises Desde entonces se ha creado y mantenido entornos artificiales Para albergar a la creciente población lunar En los últimos 60 años ha pasado de 0 a más de 36.000 humanos de la Tierra Seleccionados por el gobierno mundial Y como le dijeron los andrómedanos a Collier Se espera que crezca a 600.000 en un futuro próximo Actualmente el orden mundial tiene 53 naves espaciales tipo ovnis Construidas en la Tierra en la Luna Además otras armas que se están construyendo en la Luna Son los láser de armas de haz de partículas Los satélites de bombas nucleares Y los sistemas de armas antimateria Las anomalías de antigravedad de la Tierra Se utilizaron para enviar equipos y hardware a la Luna Pine Grab Australia y la isla Diego García en el Océano Índico Fueron las principales áreas de lanzamiento Además Siberia en Rusia es otro lugar Operaciones tan complejas en la Luna requieren una jerarquía igualmente compleja Los líderes y los que tienen la última palabra son los grises Pero rara vez intervienen ellos mismos Comunican principalmente su voluntad A través de un grupo llamado Black Moon Aunque originalmente humanos Los Black Moon han sido ampliamente modificados Para satisfacer las necesidades de Grey Y ya no se les considera humanos de la Tierra Directamente debajo de los Black Moon Hay un grupo llamado Blue Moon Está formado por fuerzas estadounidenses, británicas, rusas y francesas Estos grupos operan y controlan las bases lunares Pero también necesitan divisiones en la Tierra Hay dos organizaciones de este tipo Alpha One, Alpha Two, Collier No estaba seguro acerca de Alpha One Pero creía que tenía que ver con recolectar materiales y recursos en la Tierra Y mantener a la población desprevenida El andromedano Morani le dijo a Collier que Alpha Two Es en realidad MJ-12 La infame organización encargada de recuperar e investigar naves alienígenas Si esto es cierto La organización que creemos que está a cargo de tales proyectos encubiertos Está en realidad en la parte inferior de la escalera Y dicha escalera corre mucho más alto de lo que pensábamos anteriormente Hasta el día de hoy Las afirmaciones de Collier aún no se han probado Pero desestimarlas es igualmente difícil El lado lejano de la Luna está oculto para siempre a la vista E incluso si se ubican varias bases alienígenas ahí No podríamos notarlas Pero Alex Collier es inflexible sobre su revelación Y la información que recibió de los andromedanos Cuando los astronautas del Apolo aterrizaron en la Luna El orden mundial había estado ahí por algún tiempo Este conocimiento y tecnología se ocultó a los niveles inferiores de la NASA Y nuestro ejército La NASA se ha utilizado como un ciego para evitar que la gente sepa Realmente lo que está sucediendo ahí Los astronautas fueron silenciados bajo amenaza Y siguen siéndolo hasta el día de hoy ¿Ustedes qué creen mis cuérbitos? ¿Seguimos siendo manipulados? Esto fue el Búnker del Cuervo Suscríbase, suscríbase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!